apresan 35 personas en una villa privada celebrando un cumpleaños en el toque de queda bienvenidos a su canal de noticias sin fuego a fuego net con las mejores informaciones la policía nacional a la cabeza del general eduardo alberto ten intervinieron una villa privada donde se estaba celebrando un cumpleaños esto en el sector cuesta de piedra de la comunidad de durado en santiago al momento de la intervención policial en conjunto con el ministerio público fueron apresadas alrededor de 35 personas entre estas 18 mujeres y 17 hombres en el lugar también fueron incautados los equipos de sonidos computadoras bebidas alcohólicas jucas entre otros objetos mientras que los detenidos fueron conducidos a la dirección regional civil o central de esta ciudad de santiago para aplicar en los procesos correspondientes entre los cuales se establecen multas y retenciones con esta actividad suman tres las fiestas clandestinas intervenidas por las autoridades durante los últimos días en la ciudad de santiago ya que como todos recuerdan el pasado viernes fueron apresados varios artistas urbanos los cuales se encontraban amenizando un concierto en la comunidad de tamboril el de la foto y bueno esa gente que están ahí no la agarraron en toque de queda pues en un cumpleaños su cumpleaños su cumpleaños estaba bueno donde donde que son los huesos todas ustedes la mandaban juntos pero noto que ustedes no tienen macarillas pero las mascarillas son cosas en la cara sigan con nosotros sin fuego a fuego net con las mejores informaciones si te gusta nuestro contenido recuerda muy importante y suscríbete a nuestro canal activa la campanita comenta comparte tal like si te gusta el género urbano y el mundo del entretenimiento suscríbete al canal de dímelo kv para que estés al tanto de todo lo que acontece y y y y y